La idea de la casita es que estés en la parte más prominente, más alta. Si se oculta un poco la teoría que te digo yo, no debiera ser. Porque al estar en la parte más alta, igual hay rango de vista. Entonces lo coloqué por el costado, cuando el bicho baja, no tiene bichas, quedas ciego. Eso, partiendo el damarco. ¿Cuántas crees? Tuvieron a ver unas... Ahí intervinieron ahí esa parte. Si, intervinía, pero se ve las que están al lado. Esta cita está pulida al fondo. Este es esto, es mucho más extenso lo que nosotros estamos mirando ahora. Mira. Mira, esa que está linda. Ah, mira, tienes razón. Acá, mira. ¿Es buena esta, mira? Ay, es profunda. Sí. ¿A ver esta? Ah, no, pero esta no... No. ¿Es de renaje o no? No, no, esta es... No está pulida al fondo. Curioso, ¿eh? Está picado, pero no está pulida. Pero era el huello, ¿no? Ah, allá. Hay algo por nuestra cita. Carlos, ¿esto es litre? No, pues no. Debo. Mira, estas cosas son naturales. Porque no está pulido el fondo. Y sobre esto, tuvieron que haber machacado e hicieron tacitas después. Acá hay más. Vamos más arriba. Mira. Esto está pulido, mira. En Valle del Encanto encontré herramienta de piedra con la que hacían las tacitas. Ah. Es una herramienta puntúa, de piedra. Un horagador. Y anatómico. Aquí va a haber una grande. ¿Tú? Es anatómico. Aquí va a haber una grande. Ahí atrás. Pero deberíamos extraer un bachetito para haber sacado un poco más de... No podemos alterar el sitio. Pero... Para haber sacado un poco de tela. Hay dos. Prueba esta viaja. ¡No puedes dar un poco de tela! ¡Muchas gracias!